¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hoy hablaremos del Rolls Royce Guts 2021. Vamos con este video. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. ¿Qué les puedo decir del Rolls Royce Guts? Es, sencillamente, uno de los vehículos más reconocidos a nivel mundial. Podemos decir que es un vehículo ultra lujoso para personas muy ricas. El modelo 2021 se renueva y es ahora mucho más atractivo. La generación anterior compartía plataforma con el BMW X7. Sin embargo, el Guts se basa en la misma arquitectura del sedán Phantom y el SUV Culinan. Esto, sin lugar a dudas, y aunque se trate de la versión Guts al basarse en la plataforma del Phantom y el Culinan, lo hace bastante atractivo para aquellos que pueden adquirir este producto. Hablemos ahora de la novedad para el año 2021. Este es un nuevo producto. Es un vehículo totalmente nuevo. Esto significa solo una cosa. Es mucho más elegante, tecnológico y moderno. Hablemos de la especialidad de Rolls Royce. Obviamente, son sus motores. Tenemos un motor V12 increíblemente de 6.7 litros y 563 caballos de potencia. Si me lo preguntan, este es un motor con una fuerza descomunal. Claramente, un V12 no se toma a la ligera. Está compartido además con el Culinan. E integra una caja de 8 velocidades con sistema de tracción total de forma estándar. Cuando hablamos de performance de este V12 de 6.7 litros de 0 a 100 en 4.8 segundos. Aunque tengo que aclarar que estos son los datos que proporcionó directamente la marca. Hablemos de versiones y precios. El Fantasma o Gox arranca aproximadamente en 315 mil dólares. Esto es en Estados Unidos. En América Latina sube este precio un 35, 50 o 70% extra. Obviamente, el Gox, aunque se trate de un producto de entrada de esta familia, es supremamente costoso. Y como lo dije al principio, es para multimillonarios y celebridades. Por esa razón, la semana próxima llegará el de nosotros. Dejemos el chiste de lado, hablemos de su nivel de seguridad. Sistema de freno de emergencia automático de forma estándar con detección de peatones, animales y ciclistas. Contamos con advertencia de salida de carril estándar con asistente para mantenerse en el mismo. El cruz control es de forma adaptativa, de forma estándar, con modo de conducción semi-autónoma. Claramente 315 mil dólares por un Fantasma. Vamos, es muchísimo dinero y es lo mínimo que se le pueda llegar a pedir. Que su seguridad sea de las más completas en el mundo. Hablemos de su nivel de equipamiento, infoentretenimiento y conectividad. Su pantalla multimedia cuenta con acceso Wi-Fi, 4G, LTE, Android Auto más Apple CarPlay. Los altavoces son 18 de 1300 vatios. Vaya potencia para un vehículo de esta categoría. Su nivel de detalle y lujo es realmente opulento. Los asientos y todo lo que tocas es extremadamente costoso y de alta calidad. Su interior está a la altura de un Bentley o un clase S de Mercedes-Benz. Pero cuando hablamos de Rolls Royce, definitivamente hay que tratar esta marca con mucho respeto. Ya que cada uno de los detalles de este producto en su interior están detallados a mano. Encontramos madera real y detalles metálicos. De hecho, esta marca incorpora sistema de luces LED hacia el techo para simular las estrellas en el firmamento. La calidad del tapizado, tanto en las carteras de las puertas y los asientos, es de muy excelente calidad. Aquí hablamos que puedes pedir tu GOX personalizado. Pero recuerda que este fantasma te puede dar un gran susto. Ya que cada nivel de personalización en el mismo vale tres ojos de la cara. Amigos de YouTube y fanáticos de los autos, esto fue Rolls Royce Fantasma 2021. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!